Para mi mamita que me quitan mi pompón Bienvenidos de un día más de aquí al canal Y a mi casa nueva y a mi todo nuevo Dios, ¿qué tal estáis? Padre del amor hermoso, ¿cuántísimo tiempo? ¿Mes y medio? Más o menos, ya no va a pasar mal Ya no va a pasar más, os lo juro Por esta, lo juro De hecho, tenía que volver con un vídeo fuerte y pregunté O sea, perdón, se escucha eco, es que soy sin muebles O sea, estas dos plantas son por poner algo por atrás Para que decore algo, pero esto no va a ir Pasa nueva, vida nueva, yo os contaré en otro vídeo Pero quería volver con un vídeo fuerte y os dije ¿Qué queréis ver? Y todo ha sido un como-ser, así que he decidido Destapar uno de los como-ser que Más tiempo debo queriendo hacer Que es el como-ser around the corner Paola y yo, lo siento muchísimo Lo siento mucho En plan, no ha sido conscientes de lo que he tenido Que rebajar este vídeo para que no quedeis Como dos locas cabras, ¿vale? Voy a dejar aquí un breve resumen de lo que es Around the corner, ¿vale? ¡Hola, chicos! ¡Sie me pega y tranquila! ¡Estoy agregado! ¡Aaaah! ¡Ooooh! ¡Que no te hadas de momento! ¡Aaaah! ¡Bueno, que no sueño que lo que has hecho! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaah! Bueno, como habéis podido ver, si no lo conocíais, que lo dudo, tocadas en la cabeza Y, como son dos, he decidido traerme a un invitado super especial Y ese es... ¡Esto! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! Ya me vengo metido en el papel, yo vengo un fuerte de casa Vamos a empezar por lo poli importante, ¿vale? Vamos a empezar por la voz Hemos descubierto, tras una gran investigación de... Un día hemos estado bailando Hemos estado dos minutos Aola Baena, como has podido ver en el vídeo Tiene la voz entre una cabra ¡Aaaaaa! 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 Y, una serie de anime Asagaya Mino ha estado aquí hasta aquí, aquí estáis ¡Bachiri de Arimas! Y... ¡Jajaja! Que Chiyo tiene una voz ¡Aaaaaa! ¡Tiene la voz entre Pingu y Sims! ¡Más fácil, más fácil, más fácil, más fácil, más fácil! ¡Hashalava! ¡Ah, mirad! ¿Cómo YouTube piensan a... ¡Mmm! 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 Pero más aguda Es como los Pingu, que es como, es que creo que sé lo que estás diciendo por los gestos Pero luego haces... Sí, pero no ante Pingu, si no, si me lo subtitulas el vídeo, es mejor En plan, todos los idiomas que puedas, por favor, por si... Yo también No, la voz la vais a ver luego, no vamos a hacer... bueno, ensayos de voz Hay que ensayar la voz Hay que ensayar la voz ¡Más uséis! Vale, la ropa es muy importante, muy importante, bueno, el pelo ¡Pelo! ¡Vaya, el pelo! Vamos por el pelo El pelo que lo hemos liado en una forma muy guapa Vale, el pelo de Paula, rubio blanco, tal... bueno... El pelo de Calesti Sí, vale, sí, vale De hecho, tenemos la peluca de Calesti Y el techo Me duele que orquesta Voy a poner ahora aquí un grafite de puta madre Me está asombrando lo bien que está quedando, eh Sí, queda genial, sí Estoy flipando, mazo Un colocón Sí, 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 o sea... Han pasado cosas Peluca, bien Hemos descubierto que... Al final... ¡Paaah! O sea, tienes una peluca en la que quieres cambiar de color en la pintura, guay, eh Va bien ¿Me enseñar cómo está quedado? Pero huele fuerte, eh Huele fuerte ¡Auuu! ¡Tecita! 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 Es que me encanta A ver, esta frente no la tiene, esta chica Yo sí, pero yo no Ella no Es como un hippie, estoy como así, ya Eres como que te muera la vida, pero estás tan cabella, ¿sabes? Como... ¡Uy! ¡Qué mal! Tenemos que pillar ropa deportiva, todo guapa y combinarla con costas ¡A que me gustó mi calo! ¡A que me gustó mi calo! ¡A que me gustó mi calo! ¡Que me gustó mi calo! ¡Que me gustó mi calo! ¡Que me gustó mi calo! Ojalá no me está que ningún gif de esto ¡Hacedlo! Hemos pillado cosas como rejillas, tal, que es muy de ella, tal, de repente, cosas para customizar Vamos a customizar cosas Lo bueno hecha Vale, vamos a customizar, vamos a hacer ropa de marca que te caga Vale, vamos a hacer camisetas de Nike, ¿vale chicos? Esto es muy fácil, esto es muy fácil Dame el rotu Gracias De nada A ver, vamos a poner aquí adidas ¡Guau! Oye Como pinta, ¿eh? Como pinta, como, como pigmenta El rotu del chino Ah, no sé si es con h A Di Ponlo otra h, por si acaso Vale, adi, vale, sí Adi, os, adiii Joder Adi, ¿vale? Voy a hacer aquí el tic de adidas Adidas, verificada Que yo antes era modista ¿Eres diseñadora? Modista Yo soy la diseñadora Ella es la diseñadora ¿Eres tú la diseñadora? No Soy yo Puedes escoger entre un gris o un gris Puedes ponerle... Claro, deberíamos haber comprado purpurino Y voy a poner... Ferretería Paki Ferretería Juan Ferretería Juan Me la pondría Ferretería Juan Eh... Bar Lacosta Que también Feluquería flequillos con el apóstrofe Que queda muy bonito Vale, sí, yo te lo compraría, ¿eh? Parece que no, pero yo esto lo puedo llegar a comprar Ay, te he visto rápido Mol ve Ferretería Juan Olé, ninguna... Ninguna publi, nada Todo está, ¿no? Nos encanta la ferretería Juan Me encanta Hay una en todo... O sea, hay... Hay una... Hay una en todos los... En todas las ciudades una ferretería Juan Bueno, sigamos Nunca cambiaste de ropa, chicos Oye, mi mamá, ¿no? Bueno Vale, vale, chicos Vamos a dar comienzo ¡Hola, chicos! Yo! Yo! Yo no... Te he visto No la de la playa No, no, te he visto Lo que he visto Lo que he visto Lo que he visto osea por favor soy soy el que el que pide en el carabó también Paula parece que va a contar una cosa pero luego se rieva, ¿vale? no se que hables normal o que jajajaja y si te parece que de repente no están puto locas yo creo que hoy vamos a hacer fotos también de amigas chicas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!